Hola, ¿qué tal? Mario Marcel en una entrevista dijo que sin capitalización no se puede tener una reforma de pensiones sostenibles. También planteó en esta entrevista que el mercado de capitales está muy deteriorado por los masivos retiros que han existido de los fondos de pensiones. Entonces, el objetivo de mantener la capitalización es básicamente que el mercado de capitales vuelva a tener la fuerza que tenía antes y además dar pensiones sostenibles en el tiempo. Ahora, lo que no se sabe y no dice es quién va a administrar esto y si esta va a ser una capitalización individual o colectiva. Y además, ¿en qué tipo de instrumentos se va a estar invirtiendo? Recordemos que Yana Proboste, en su plan de gobierno, postuló una reforma de pensiones que garantizaba un 2% de rentabilidad. Había capitalización, pero 2%. Ahora, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Mario Marcel va a poder hacer esto? Que técnicamente lo van a poder hacer o va a tener trabas políticas para armar este sistema que quieren armar. Un abrazo y déjalo en los comentarios. Esto es todo.